Bien, bueno, pues los primeros buenos días, gracias por haber acudido a esta convocatoria de prensa de Izquierda Unida, por haber venido. Hoy es un día importante porque, bueno, la Dirección Federal de Izquierda Unida aprobó un plan de acción para el 2016-2017 en el último Consejo Federal, donde, bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, reforzar nuestra organización en todos los ámbitos, ¿no? Es un plan de acción muy ambicioso en el que Izquierda Unida, pues no, quiere ser, no solo estar en el conflicto, sino ser parte del conflicto y estar en todos los movimientos sociales y en todas las partes donde, en todos los espacios donde, bueno, pues sea necesario nuestra organización política para mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Y en cada ámbito, a nivel regional y a nivel provincial, pues vamos a trabajar con los coordinadores locales y con los coordinadores comarcales en este Consejo Provincial para ver cómo ponemos en marcha ese plan de acción. Un plan de acción que, además, bueno, tenemos la oportunidad de que hoy debatamos con nuestro coordinador general, con Antonio Maillo, que estará debatiendo con los miembros del Consejo Provincial y, como digo, con los coordinadores locales y comarcales que están invitados a este Consejo Provincial para intentar poner en marcha, como vamos a hacer a partir de hoy, bueno, pues este plan de acción. A partir de ahora, habrá reuniones en todas las asambleas locales, intentaremos hacer todas las asambleas abiertas que podamos e intentaremos explicar la importancia de este plan de acción, como digo, para reforzar nuestra organización para estar una vez más en el conflicto como hemos hecho siempre y ser parte del mismo. Estamos viviendo momentos muy complicados, muy complejos. Lo estáis viviendo ustedes todos los días, igual que nosotros, en nuestra ciudad y en nuestra provincia. El juicio de la Gürtel, bueno, pues está siendo, yo creo, una significación de lo más obsceno que se ha vivido en nuestro país en los últimos años, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista económico. Una representación de lo que significa el neoliberalismo en su estado pleno y en su estado máximo. Las declaraciones de Correa yo creo que suponen, bueno, pues la degradación a la que ha llegado este sistema en el que nosotros queremos cambiar y queremos romper automáticamente con lo que hoy estamos viviendo. Y luego, a nivel de provincia, tenemos y hoy vamos a debatir sobre posibles movilizaciones con respecto a las peonadas cero. Sabéis que, bueno, el tiempo que ha hecho en los últimos meses es un tiempo muy malo para el campo, apenas ha llovido y este año, pues por desgracia, la cosecha va a ser bastante poca y va a ser prácticamente imposible que los hombres y las mujeres tengan la posibilidad de alcanzar el número de peonadas suficientes para poder cobrar subsidio agrario. Además de esto, bueno, pues seguimos exigiéndole a la Junta Andalucía y a Susana Díaz la puesta en marcha de planes de empleo que ha prometido reiteradas y reiteradas veces en reiterados plenos, en reiteradas ruedas de prensa y cada vez que viaja algún pueblo de nuestra comunidad autónoma. Y nosotros, bueno, pues ya cansados de tanta promesa y de no tener nada a lo que agarrarnos en los pueblos y en las capitales, bueno, pues también vamos a hablar de futuras movilizaciones que tienen previstas la Dirección Andalusa en Sevilla para seguir reclamando, bueno, pues empleo digno y de calidad para los pueblos y para las ciudades de Andalucía que, como sabéis, bueno, pues son las más castigadas prácticamente de todo el Estado, ¿no? Y eso es lo que vamos a debatir, en eso es lo que vamos a entrar. Además, bueno, también ya que mañana, pasado mañana, es un pleno muy importante, como sabéis, del Ayuntamiento de Córdoba donde vamos a hacer el debate de la ciudad, también empezar a hacer un llamamiento de que no es posible de que un año más la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba sea la última en los presupuestos generales del Estado para inversiones y en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Estamos en la coyuntura donde se están creando y haciendo, donde se están, bueno, programando esos presupuestos y desde luego no vamos a tolerar ni a permitir que un año más seamos los últimos, la provincia y la capital posiblemente, junto con otras andaluzas más castigadas en número de desempleados de todo el país, ¿no? Pero vamos, viendo cómo se han producido los debates y las mociones de los últimos plenos, la pelea del Partido Popular y la pelea del Partido Socialista en el ITU+, pues entendemos que una vez más Córdoba puede ser la castigada. Luego Izquierda Unida va a estar movilizándose y va a estar explicándole a los cordobeses quiénes son los que nos castigan cada día, ¿no? Gracias. 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 Gracias.